Por una vereda viene Cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver La flor de amanta es En un benévere criollo A lo largo del camino Con jipijapa, pañuelo Y poncho blanco de vino Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retoso El caballo pajarea Fijas garugas de junio Le besan las dos mejillas Y cuatro cascos cantando Van camino de amanta es Qué hermoso Que es mi chalán Cuán elegante y hermoso Con las finas riendas de seda Que es blanca y roja Que dulce, gobierna el freno Con solo cintas de seda Al dar un quiebro gracioso Al grío y obedeceré José Antonio Las palmas, por favor José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y narube Me acurrucaré a tu espalda Bajo tu mocha de lino Y en las citas del sombrero Quiero ver los amantaes Que recojan para ti Cuando a la fruta Me lleve a ese tu sueño Logrado de tu caballo Te paso Aquel del paso peruano Arriba las palmas ¿Qué pasó allá atrás? No hay palmas No hay palmas Ajá Mi tierra que desplanda Le dices extraño andar Enseñándole el ampliar Del paso ya no gateado Siente como le quitaste Durezas del peremeré Que es un tierra de origen Arena se le hacía daño Sin azcada en cieguelanca Brillante se da en las grines Y el nervio tierno y alerta Para el deseo del agua Ya no levanta las manos Para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo Su andar de paso peruano Ay, Dios mío Qué hermoso Gracias Es mi chalán Cuán elegante y gargoso Que da la fina rienda De seda que es blanca y roja Que dule cero vierta el freno Con solo cintas de seda Hasta un quiebro gracioso Al criollo veré A ver si me ayudan las damas A ver esas doce femeninas Todos los días Oh, oh, oh ¿Por qué me dejaste aquí Cuando te vuelva a encontrar Que sea junio y garúe Me apurrucaré a tu espalda Bajo tu pocho de lino Y en las cintas del sombrero Quiero ver Los amantuares Que recojan Para ti Cuando a la cruz Me lleve Es tu sueño Logrado De tu caballo de paso A tener Paso peruano ¡Gracias!